Y las entidades educativas deben estimular todavía más las vocaciones científicas en el medio rural, una zona donde se constata un gran potencial. Así se ha dicho este mediodía en Vegadeo, en el homenaje a la científica valdesana Margarita Salas. La figura de Margarita Salas acompaña ya a los estudiantes del Instituto de Vegadeo. Este retrato, réplica del que se encuentra en el Centro de Investigaciones Biológicas que lleva su nombre en Madrid, está presente desde ahora en el centro. Es parte del homenaje rendido a la científica, ejemplo, se ha dicho, de una mujer que rompió moldes. Y para mí era muy importante porque ver a una mujer investigadora al mismo nivel que su marido, y su marido respetó esto mucho y todo el mundo respetaba mucho a Margarita Salas, por su valor y porque era una científica como todos los demás, a mí eso me valió mucho. Era subliminal, pero cuando yo quise seguir siendo científica y llevarme grupo de investigación, tenía claro que aquello era factible, que era viable. Organizado por el Foro Comunicación y Escuela, iniciativa en la que participó activamente, ha contado con la presencia de varios de sus discípulos. Que han elogiado a la figura de su maestra, a la que han definido como toda una despertadora de vocaciones, y han animado a los estudiantes a perseguir sus sueños sin ponerse límites. Que se den cuenta que ya viene de un pueblo, ¿no? De un pueblo de caneros. Como la personalidad de cada uno es lo que realmente te mueve. Y nunca tienes que tener, siempre tienes que tener el valor de irte a donde haya que irse. Una zona rural que es, se ha dicho, un vivero cada vez mayor de futuros científicos. Es importantísimo que los niños y las niñas se lo crean, ¿no? Y que también desde el ámbito educativo, desde los institutos, colegios, y pues hagan circular ese talento. Un acto que ha sido el elemento central de la jornada homenaje a la científica, desarrollado esta mañana en cinco centros de Nero Occidente.